Muchas gracias nuevamente por estar. Disculpen la demora en el comienzo, pero las cuestiones tecnológicas nos complicaron la asistencia en relación al comienzo porque estamos haciendo un streaming también en vivo para que en la página web de Claxo cuide estar el material. También lo estamos grabando porque la intención es que el material pueda estar posteriormente para que puedan acceder. La intención del encuentro de hoy es un mini taller de radio que pueda servir para poder tener algunos conceptos muy básicos en relación a la radio al día de hoy y obviamente digo muy básico porque evidentemente el mundo de la radio en particular, de los medios en general, es muy amplio y podríamos estar hablando muchas horas y entendemos que esto puede ser valioso como un comienzo para después poder pensar en otras herramientas que consideramos que son potentes para difundir algunas cuestiones. Hablar de la radio en general es hablar de un medio que más allá del afecto personal que cada uno puede tener es interesante porque la historia de la construcción de la relación personal con el medio en general todos tienen algún tipo de relación como pasa con la televisión y lo que permitió la radio a través del tiempo posiblemente es uno de los fenómenos más interesantes al día de hoy que es el medio declarado en muerte inminente más veces en la historia de los últimos 100 años. ¿A qué me refiero con esto? Que la radio fue declarada muerta a finales de los años 80, a mediados de los años 90, a principios de los años 2000 alrededor de los años 2000 y la verdad en que ninguna de esas veces la radio terminó falleciendo como era alertado por una cantidad de gente relacionada con la comunicación sino más bien que tuvo un reacomodamiento inclusive en las peores situaciones e inclusive sorprendentemente hasta más impactante que lo que pasó con la televisión que la televisión siempre fue considerada como el medio casi eterno y al día de hoy estamos viendo una degradación sobre todo de la televisión abierta en su lógica actual que es la lógica de tener contenidos que la gente no valoriza que la gente no soporta demasiado, por lo menos una parte de esa cantidad de gente que mira televisión no soporta demasiado tener que esperar a ver en el vivo determinados contenidos y esto generó una pérdida muy grande para la televisión con un fenómeno que se asemeja bastante al fenómeno que pasó hace unos años con las discográficas y la música que claramente tuvieron una pérdida sobre todo de estar en el engranaje comercial y eso es un poco lo que le pasa a la televisión abierta la radio sin duda perdió impacto social y a qué nos referimos con esto después me interesaría conocer un poco de todos ustedes cuál es su relación con la radio pero la radio en todas las décadas de vida que por cierto de 1920 a esta parte podemos hablar de muchos años de la radio la radio fue sufriendo transformaciones y evidentemente la radio de los años 30, 40 que tenía niveles de impacto muy altos a nivel social algo que pasaba en la radio era sin duda algo de trascendencia inclusive generando más impacto que los medios gráficos que en ese momento eran un poco el medio más importante en ese momento con la llegada de la televisión parte de esa importancia cayó un poco en desgracia pero la verdad que con el paso de los años la radio fue reconstruyéndose sea al principio con la inmediatez que implica la radio siguiendo con la lógica del público en la radio años 30, 40 y espectáculos en vivo tengan en cuenta que cuando hablamos de los inicios de la radio estamos hablando de una radio que era totalmente en vivo ¿qué significa eso? si salía mal o se dejaba de hablar no había radio si se dejaba de cantar no había radio entonces la música era en vivo todas las revoluciones eran en vivo era una gran complejidad y las radios AM que eran las únicas existentes en ese momento eran radios no 24 horas porque era muy costoso y difícil de sostener con el paso del tiempo sí y la radio le agregó en ese momento la inmediatez de la posibilidad de estar en el lugar que pasaba algo y enterarse en el momento antes de la radio implicaba tener que generar fenómenos como enterarse 24, 48 una semana después de hechos internacionales la radio le agregó un dinamismo muy especial evidentemente en todo lo que podemos marcar como décadas de la radio tuvo, específicamente en la Argentina tuvo un crecimiento muy fuerte hasta la década de los 80 hasta finales de los 80 un principio de los años 90 con cierto crecimiento y un decaimiento seguramente por cierta conquista que hay no solo de la televisión sino de las llamadas radios FM que eran radios musicales entonces ahí es interesante porque la radio si uno le pregunta a diferentes generaciones ¿qué es la radio? para cada una de esas generaciones va a tener un condimento diferente seguramente a una persona de 80, 90 años hoy preguntarle ¿qué es la radio? pero es un compañero o compañera de vida de hace muchísimos años con una referencia de tonalidades de voces músicas, momentos del día es un montón de cosas e inclusive con referencia muy concreta de haber ido a una radio a ver a una banda musical que presentaba y una banda musical me refiero a Louis Armstrong en Maipú al 500 o a Edith Piaf presentándose en vivo porque ir a la radio les daba prestigio a los artistas pero evidentemente si uno le pregunta a un joven o a una joven de 14, 15 años la referencia con respecto a la radio en muchos casos es una lista de música o una playlist de Spotify es radio o la combinación que Spotify te propone cuando uno va escuchando música por lo tanto esos cambios a lo largo de las generaciones modificaron mucho en la lógica que es la radio y es verdad que todavía sigue pasando y sobre todo será con mucha contundencia que al día de hoy hay toda una generación de gente que recién ingresa a la radio aproximadamente a partir de los 30 años y en los años anteriores en lugares como Argentina hay radios específicas que logran captar pero en general son radios musicales digo que uno puede discutir un largo rato si cuántas cosas de radio tiene eso o si son nada más una lista de música promocional de las discográficas para jugar algo nosotros acá vamos a intentar hablar en el tiempo que tengamos de lo que implica evidentemente radio musical pero la radio hablada la radio que puede proponer ideas la radio que puede tirar conceptos la radio que puede promover pero evidentemente cuando uno habla de radio tiene que hablar de muchos más condimentos inclusive de los que la oferta radial en muchos de los países de Latinoamérica se genera a tal punto que la radio ha quedado en cierto sentido muy empobrecida con respecto a la lógica musical porque la necesidad de ingresos de la radio de transformar las radios en difusoras musicales de lo que las compañías geográficas quieren abonar mes a mes para que se difunda entonces si determinado artista publicita más la radio tiene más importancia en eso que otra forma de poder ganar dinero pero a ver me interesaría brevemente si se quiere presentar yo a la presentación de nombre le agregaría mínimamente si puede ser brevemente cuál es su experiencia con la radio y si escuchan alguna radio el día de hoy para tratar de saber con quiénes estamos dialogando ¿te parece? bueno gracias a todos por presentarse brevemente presentación muy breve ahora lo voy a dejar con él que va a contarles algunas cuestiones relacionadas con los géneros radiales mi nombre es Gustavo Alema soy director de comunicación y información de RICLAXO recientemente trabajé muchos años en radio muchos años mis 13 años en radio parece medio raro pero para que lo crean un día vimos una película que se llamaba o se llama Suba del Volumen y esa película era un joven que se notaba muy tímido frente a su llegada a un nuevo instituto secundario y entonces encontraba un viejo transmisor en su casa empezaba a transmitir y se transformaba en la sensación de ese pueblo y ser muy educativa y la realidad es que estábamos con un amigo y dijimos esto es lo que tenemos que hacer y entonces al día siguiente fuimos a un lugar que se llamaba Plaquetodo que vendían plaquetas porque se me ha costado Plaquetodo y en Plaquetodo nos vendieron una plaqueta que salió 80 pesos que se nos metieron 80 dólares y dijimos hoy a la noche estamos saliendo de la radio esto va a revolucionar todo la realidad que fue un poco más complejo que hoy a la noche sino que estuvimos un mes y medio aprendiendo a soldar poniendo cosas y generando cosas pero decididamente esa experiencia nos cambió la vida porque esa radio que vimos en llamar la naranja dietética salió durante 11 años al aire desde mi casa eso quiere decir que yo tenía la cama de un lado un transmisor del otro y una antena en el techo e interfería un canal de noticias que era el canal número 6 en uno de los cables entonces era genial porque conseguíamos público cautivo porque no tenían otra chance que cuando querían mirar ese canal que era bastante visto nos tenían que escuchar a nosotros una vez al año hacíamos una ceremonia que nos entregábamos unos premios porque éramos muy chicos y nos gustaba recibir premios y nadie nos iba a entregar un premio entonces nos auto entregábamos un premio llamábamos a los oyentes y pasaba lo más mágico que pasa en la radio que es que toda esa dureza que implica tener que hablarle a nadie o en todo caso imaginar un público objetivo pero en realidad uno no sabe bien a quien está hablando se transformaba en personas reales y llegamos a tener 30, 40 y una vez llegaron a haber más de 50 personas y para pibes que teníamos 14, 15 años juntar 50, 60 personas en la calle que venían a investigar quienes estaban del otro lado de la radio era totalmente maravilloso una radio que arrancó con 50 metros de transmisión yo quiero decir casi atravesaba el umbral de la puerta de calle de mi casa y ahí se empezaba a generar una interferencia y se cortaba la radio y cuando llegamos a los 4 kilómetros a la redonda que salimos con el auto de una persona conocida porque no podíamos obviamente manejar íbamos escuchando la radio y ese tema musical que habíamos decidido que iba a ser nuestra guía para identificar si nuestra radio se escuchaba se seguía escuchando a lo largo de las cuadras no solamente nos cambiaba la percepción sino nos impactaba de lleno entender que eso tenía dimensión que había alguien del otro lado que podíamos generar algo con una raíz muy básica porque la radio lo único que quería demostrar es que éramos jóvenes pero que pensábamos algo que teníamos algunas ideas que nos importaban las cosas y así nos registramos y cubrimos elecciones presidenciales elecciones municipales y sí iba con un carnet de prensa que estaba firmado por mí y bueno y a veces firmaba diferente y llevábamos y nos permitía cubrir y nos dimos cuenta que la radio en ese sentido permitía armar todo tipo de mundo imaginario a punto de tener un programa de rock un programa que hablaba de las peleas con nuestros padres un programa de música clásica un programa bueno y eso es lo que permitía crear la radio entonces en ese sentido a mí me parece muy importante poder difundir la fuerza que puede tener un medio que puede ser muy transformador al momento de relatar cosas los dejo con la presentación de Eric y él les va a presentar muy brevemente géneros radiales que es como la primera parte después seguiremos con formatos radiales cómo grabar y alguna cosa relacionada con la entrevista si podemos llegar hoy presentate bueno ojalá podamos transmitirle el encursión que tenemos por la radio tanto Gustavo como yo a los que están acá a los que nos siguen a la distancia estoy de acuerdo la radio goza de muy buena salud nosotros somos de dos generaciones distintas la generación de su padre así que no arranqué a los 14 15 años empecé a estudiar el tema radio y a trabajar en radio ya pasando los 40 años pero bueno desde pequeño fui un fanático de la radio en la época en que la radio era tanto un elemento individual lo que ponía debajo de la almohada para escuchar al gordo José María Muñoz transmitiendo fútbol como social familiar a veces se ponía la radio en el centro de alguna habitación o en la cocina y era se compartía entre todos lo bueno de que la radio siga tan vigente por más que haya cambiado que esté cambiando prácticamente a diario es que la podemos ir añadiendo adaptando a otros formatos otras vías de comunicación y eso un poco es obviamente el propósito que tenemos acá en Glaxo en Glaxo existe el sitio web hay mucha difusión de todo tipo tanto específica de investigaciones de investigadores como de noticias tenemos Glaxo Radio desde hace tiempo también con enorme cantidad de material están las redes sociales muy activas todas las redes y bueno por qué no agregarle a ese caudal de información y de divulgación lo que es la radio y bueno la radio o si ustedes ven la página actualizada de Glaxo ya tenemos los primeros ejemplos los primeros trabajitos que fuimos haciendo creo que son siete al día de hoy para acompañar otro tipo de información entonces bueno ese es el propósito avanzar en esto como Glaxo y avanzar también en abrir el juego a grupos de trabajo a la mayor cantidad de países posible para que la difusión que hagamos sea lo más amplia diversificada y significativa para poder alimentar todo lo que es el caudal de difusión en el poco tiempo el que disponemos hoy pero entiendo que esto es el puntapié inicial podemos empezar a ver algunos ítems centrales de lo que es el trabajo de radio en todos sus aspectos los especialistas los dividen y bueno así lo tomamos nosotros también en cuatro puntos muy generales que vienen a ser el género radial el formato radial y después bueno ya como estamos invitando a que no sean solo oyentes sino también activos participantes para alimentar esa red de difusión como grabar y ya un paso más como editar audios quizás me toque a mí alguna obviedad para los que tengan mínimo o máximo una experiencia previa en estudios de radio y me toque algunas generalidades pero bueno si vamos a arrancar con los géneros radiales los los especialistas los dividen en cuatro grandes rubros ¿no? que vendría a ser el periodístico que el periodístico es tanto noticias opiniones debates investigación todo lo que tenga que ver con periodístico el dramático por ejemplo mencionaban ahí en los radioteatros es un ejemplo el musical también se ha mencionado es típicamente musical que tiene varias variantes y lo que es un magazine o un radio radio revista que es algo más amplio y que generalmente combina dos o más de los géneros anteriores ¿no? el género periodístico obviamente se vincula con la actualidad con la investigación con la política diaria con la economía con lo social ¿no? y también abarca su formato ¿no? obviamente en todo lo que es géneros nunca podemos dejar de ver también a qué público nos dirigimos ¿no? no es lo mismo un programa muy específico hacia jóvenes o hacia campesinos o hacia este un programa deportivo etcétera ¿no? siempre está tenemos bien presentes cuando estamos reproduciendo y haciendo un programa a qué público nos dirigimos y eso también bueno en el género periodístico también hay programas muy generales de noticias y hay programas más específicos que se orientan de un público en particular como género periodístico en subformato tenemos por ejemplo el pregreso informativo que son información como dice el título notas simples se pueden detallar ¿no? son boletines son crónicas sembranzas también se puede hablar de un personaje en particular son las de las entrevistas las entrevistas pueden ser tanto individuales como colectivas y bueno y se puede ampliar a lo que es una rueda de prensa a reportes en las corresponsalías también digamos todo esto entra dentro de lo que es el periodismo informativo después está que bien conocen ustedes y bueno dicen que les gusta es el periodismo de opinión ¿no? ya es editorial es comentarios bien orientados pues al debate ¿no? ahí tenemos varias opiniones en un mismo medio los paneles entrevistas varias las encuestas también ¿no? pueden estar catalogadas dentro de estas y lo que es las polémicas también y finalmente dentro del género periodístico siempre aclaro a grandes rasgos está el periodismo interpretativo o investigativo que es el formato que en ese el formato que no se utiliza es el reportaje ¿no? vamos a hacer una investigación y vamos a entrevistar etcétera bueno esto muy escutamente para el género periodístico el género dramático bueno vimos el el ejemplo ¿no? de este radio teatro o sea que es una ficción es una ficción generalmente basada en la realidad digamos o sea es una interpretación de la realidad que se vuelca a la ficción ¿no? es una forma teatral el radio teatro es una forma ya extendida especialmente bueno en tiempos pasados pero bueno también puede ser una forma más narrativa simplemente leer un cuento hacer un programa sobre leyendas leyendas urbanas etcétera etcétera todo esto viene a ser parte del género dramático agrego simplemente una cosa en relación al género dramático que en general en países como el argentino Uruguay Chile no se utiliza para cuestiones de la realidad pero la realidad es que si uno viaja a Bolivia a Perú uno va a ver inclusive en Centroamérica se utiliza con mucha contundencia la supuesta ficción para hablar de cosas de la realidad para hacer campañas de bien público para hablar de diferentes cuestiones que a veces según la región generan impacto diferente posiblemente un radioteatro en Centroamérica que habla de cuidado para cuestiones de salud reproductiva puede parecer raro en Sudamérica pero tiene mucho impacto en esas regiones y la ficción tiene mucha fuerza porque es una forma de ingresar con mucha contundencia pero hacerlo para muchos públicos entonces ahí pensando de que Claxo no es Argentina Claxo no es Uruguay sino que Claxo es mucho más amplio pensar que esos formatos pueden ser útiles y no pensar que solo lo periodístico puede ser lo único útil solo esa aclaración bueno y dentro del género dramático para terminar con esto se puede combinar también puede haber representaciones cuentos relatos humor 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 totalmente no te revisan nunca pero bueno sí sí aparte dramatizan si querés o ficcionalizan un hecho real y bueno sí es muy específico sí sí el humor obviamente también entra dentro de este género bueno el género musical creo que es el más obvio de todo en cuanto a que bueno es programa de música que puede ser tanto pasar música presentar en discos recitales recitales en vivo presentar un artista etcétera la obra en un artista etcétera y bueno y el último el radio revista o magazine que como dije antes generalmente son programas omnibus que combinan que puede tener una sección de ficción puede tener una sección de actualidad de música etcétera etcétera entonces bueno muy 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 a grandes rasgos hay buena bibliografía para los que estén interesados en profundizar todo esto más allá de que nosotros podemos ampliar en otra oportunidad hay buena bibliografía digamos para seguir profundizando este tema a ver género periodístico a grandes rasgos sería como vamos armando condimentos que van rellenando cada una de estas ensaladas depende como la vas haciendo te pones un poco más de rúcula más de tomate te va quedando con diferentes condimentos que pasa en muchos lugares con la radio lamentablemente la radio se ha empobrecido por cuestiones económicas y ha generado que el único la única forma de presentar la radio es con hablamos entre todos charlamos un ratito vemos que va surgiendo y el programa va para adelante el Charmo Magazine el Magazine es un formato económicamente de pocos recursos en el sentido de que realmente se necesita poco dinero para generar eso pero no necesariamente es el más rico de todo eso al día de hoy las ventajas es que uno puede mezclar varios formatos y que la reducción de costos en relación a la posibilidad de editar en la computadora pero inclusive yo les puedo asegurar que con el celular que cada uno de ustedes tienen podríamos estar no solo saliendo al aire sino editando audio para generar contenidos de cierta calidad y eso realmente no solo facilita el ingreso para hacer radio sino que permite que llegue a más gente en todo esto que nosotros estamos diciendo hay un detalle fundamental que cambió en los últimos años internet lo que permitió es que los oyentes de cualquier parte del mundo puedan acceder a contenidos específicos que les interesa ayer hablábamos alguien nos decía yo escucho el podcast de Games of Thrones y me parece genial porque lo escucho el lunes y entonces hace un análisis la realidad es que esas cosas tan particulares en los contenidos que se generan han posibilitado mucho la posibilidad de que los materiales que se generan tengan públicos casi siempre entonces en ese sentido internet ha potenciado la posibilidad de llegar a contenidos que antes eran tan específicos que si el medio no lo admitía uno no tenía un espacio al día de hoy la creación de los espacios son tantos y tan variables como cantidad de gente que tiene ganas de escuchar de ahí que los contenidos específicos que se generen en grupos de trabajo en diferentes lugares es altísima la posibilidad que siempre tengan algunos oyentes de otro lado y aparte porque en cuanto no estén las condiciones económicas o sea si no hay un condicionamiento económico para la realización de eso está ganado un gran paso que es solamente las necesidades técnicas de poder avanzar muy rápidamente en relación a alguna de las cosas relacionadas con formatos dentro de los formatos que es otra de las cosas de esta ensalada que estamos armando de radio van a encontrar la charla el noticiero la nota la crónica el comentario el diálogo la entrevista informativa la entrevista indagatoria una mesa redonda de diálogo entre todos ellos bueno un reportaje hecho en radio pero hay un punto en general que todos practicamos casi desde que nacimos por eso en general casi todo el mundo puede hablar en radio porque es una práctica que hacemos de que empezamos a hablar que es la práctica de hablar después existen algunos shates algunas cosas para jugar más o menos para poder hablar pero una de las cosas más utilizadas en general más potentes tiene que ver con la entrevista la entrevista tiene algunas particularidades porque entablar un diálogo con otra persona para que te cuente algo tiene necesidades de generar cierto clima entonces si les parece vamos a tirar algunos datos con respecto a entrevista que es uno de los formatos que podemos desglosar relativamente de manera veloz algo fundamental al momento de realizar una entrevista es no solo lo que quiero saber del otro sino lo que sé previamente a realizar la entrevista seguramente algunos técnicos en comunicación dicen que sería muy difícil realizar la entrevista si uno no tiene el 80% de las respuestas que quiere conocer de esa persona ¿qué significa? es enorme lo que uno tiene que saber del otro para poder realizar la entrevista evidentemente estamos hablando de una entrevista en profundidad una cobertura en cualquier lugar no necesita de eso porque aparte hasta se vuelve imposible pero una entrevista en profundidad necesitaría algo de eso a partir de ahí lo fundamental y uno de los errores más grandes dentro de la entrevista es la dificultad para escuchar si uno no escucha no puede preguntar la ansiedad de tener una pregunta lista para poder hacer la entrevista en general es el primer símbolo del fracaso de la entrevista uno está más preocupado por tenerlas preparadas las preguntas que por poder escuchar para ver a uno qué se le ocurre entonces claramente preparar la entrevista claramente escuchar algunos dicen y son esos números muy estrambóticos que yo no creo tanto pero que valen como tip que son más o menos 10 minutos de preparación por cada minuto de entrevista posterior eso quiere decir que para una entrevista larga lleva mucho tiempo de realización yo considero que en general las entrevistas largas son mucho más potentes que las entrevistas cortas eso quiere decir hasta que uno llega a generar el clima la posibilidad de que en una entrevista corta se genere algo es muy difícil entonces es perfecto si uno tiene que hacer la entrevista en vivo pero si uno no tiene que hacer la entrevista en vivo o sea no va a salir por un podcast o una radio en vivo prefieres hacer una entrevista de una hora y media y después elegir cuál es lo mejor de eso porque digo es elegir las mejores partes de la entrevista cosas que en general pueden pasar en una entrevista catastróficas que te respondan con monosílabos qué significa eso y ahí hay un detalle fundamental a preguntas cerradas respuestas cerradas esto parece una pavada pero digo si uno le pregunta ¿te sentís bien? ¿con qué se puede responder? ¿con sí? ¿o con no? o con un silencio digo si uno le pregunta ¿cómo te sentís? ¿se puede responder consigo o no? evidentemente no digo no hay ninguna chance o bueno si alguien te responde consigo o no es que hay algún otro problema que uno no es una variable para manejar en la entrevista por lo tanto a preguntas cerradas respuestas cerradas ¿significa que preguntas cerradas no se deben hacer en las entrevistas? no significa que uno tiene que condensar qué es lo que quiere generar del otro lado para que no sea un problema sino que se pueda transformar en algo valioso la otra dificultad es la contraria preguntas tan abiertas que tenga respuestas eternas ¿qué opinás del momento actual y político del mundo? ¿Trump? ¿Bolsonaro? ¿Macri? ¿Macrón? no sé yo qué sé conflicto palestino-israelí no sé puede ser cualquier cosa una persona que habla poco puede hablar poco una persona puede estar 10 horas planteándote cosas la última para mí es que no te presten atención y que no estén escuchando porque me preguntas y ahí va un poco como desglosar al momento de la charla con alguien yo creo que las entrevistas grupales no son muy efectivas en general las entrevistas son mucho más efectivas uno a uno hay que generar algún tipo de clima y en eso ahí si uno ve que la otra persona está en cualquier lado si la otra persona está enojada les cuento brevemente yo una vez he ido con un bandoneonista muy conocido en una entrevista y hice exactamente lo que no hay que hacer en una entrevista es llegué 20 minutos tarde una persona que me había destinado un tiempo y yo me di cuenta que iba a ser un fracaso la entrevista porque estaba muy enojado que yo había llegado tarde y tenía razón de estar enojado y entonces los primeros 15 minutos de la entrevista fueron malísimos porque lo único que intenté hacer en esos 15 minutos era ¿cómo hago para que me dé otra posibilidad y que piense que es valioso charlar un rato conmigo? por eso me salió bien me terminé muy contento inclusive nada fue increíble nos juntamos cuatro veces más terminamos siendo amigos es buenísimo todo salió bien pero digo hay algo de lo interpersonal en el momento de la reacción de la entrevista aunque no sea una entrevista sobre la vida del otro que se tiene que generar algún tipo de clima y ahí hay una cosa que es fundamental que es uno de los condimentos de la radio que es el condimento menos nombrado de la radio y que yo creo que es lo más importante dentro de la radio que es el silencio el silencio tiene un efecto muy contundente en la vida en general porque el silencio y Clara nos podría dar cátedra sobre eso digo por su profesión en relación a atender pacientes en los cuales hay que trabajar imagino por el silencio pero lo digo totalmente sin saber pero en el momento de la entrevista el silencio ¿qué contundencia tiene? tiene la contundencia de conseguir que el otro hable y que el otro diga y que el otro exprese si uno ocupa espacio el otro no ocupa espacio les habrá pasado más de una vez que uno con la gente que tiene más confianza puede sostener más momentos de silencio en cambio con la gente que tiene más confianza los silencios son incómodos en las entrevistas hay que jugar con esa incomodidad hay que jugar de alguna manera para que el peso de la palabra no esté situado siempre en el que pregunta y esté situado en el que responde eso no implica hacer tres minutos de silencio y esperar que el otro hable y ponerle seriedad y ponerse la mano en la boca sino implica que la ansiedad por la pregunta no coma los tiempos y la creatividad de la respuesta entonces en ese sentido es muy importante y ahí podemos hacer un desglose de la buena pregunta que podemos decir que tiene que ser clara que tiene que provocar información del otro lado que tiene que de alguna manera hacerse cargo de cierta demanda colectiva digo es genial que uno pregunte como uno pero si la pregunta es tan específica o los intereses tan personales como los que uno tiene y a nadie más le genera referencia evidentemente va a tener cierta inutilidad la pregunta y hay preguntas que a veces son útiles para desencadenar algo aunque no tengan validez después en la entrevista si yo en este momento les pregunto todos en este momento sus cerebros están funcionando con conexiones diferentes algunos relacionados con radio otros diciendo bueno cuando llega la hora de comer dependiendo lo que va pasando en las cabezas de cada uno pero hay preguntas que permiten concentrar más a eso si yo les digo ¿cuál fue el juguete que más les gustó en su infancia? aunque no quieran hay algo del cerebro que se pone a pensar en eso porque es una pregunta en profundidad que te conecta con cuestiones sensitivas y entonces en general son preguntas valiosas para situar a la gente en lugares diferentes ¿a qué me refiero? así como con este bandoneonista fue el trabajo de convencerlo de que no era mala gente por haber llegado tarde y que le di eso otro espacio a veces alguien que está un poco desconcentrado situarlo en momentos de reflexión pasada o que le permita profundizar en algo sensitivo genera que la persona tenga que pensar aunque no tenga muchas ganas de hacerlo y ahí nos chocamos con algo que es la entrevista se choca el que no tiene experiencia en ver entrevistas ¿el problema cuál es? que no tiene experiencia se pone nervioso no necesariamente sabe cómo responder algunas cosas puede ser poco atractivo el lenguaje que utiliza y el que tiene mucha experiencia ¿cuál es el problema? el que te tira respuestas totalmente armadas que son las mismas de siempre que nunca van a un lugar diferente entonces ahí es donde la indagación y la búsqueda de la respuesta no te permite con facilidad tener armadas las preguntas de antemano con tanta tranquilidad porque hay algo que hay que ir armando en la búsqueda del momento para que genere algo y usted dice bueno pero ¿es tan importante que estemos tanto tiempo hablando de entrevista? bueno la entrevista es una de las técnicas para ir sondeando cómo avanzar porque por ahí usted dice bueno yo quiero en un programa que no va a tener entrevista porque voy a estar hablando yo y otra persona más pero digo la dinámica y la lógica que se arma ahí es importante les cuento solo una anécdota más de una actriz uruguaya que fue muy conocida China Zorrilla que cuando fuimos a la casa a hacerle la entrevista se generó un clima muy especial pero ¿por qué se generó un clima muy especial? porque ella tenía muchas ganas de hablar ahí fue el efecto contrario y en un momento nos contó una experiencia que ella sacó directamente que ella tenía miedo de morirse y cuando alguien te dice algo así vos podías tener preparados mil preguntas y mil expectativas pero no necesariamente te imaginás que vas a estar en un lugar en el cual si no recepcionás lo que el otro te está diciendo que tiene ese nivel de profundidad que te cuenta que tiene miedo de morirse entonces hubo un silencio y obviamente había una repregunta no desde el morbo no desde la búsqueda de algo sino tratar de indagar qué pasa cuando alguien se abre en ese sentido entonces ahí hay dos posibilidades es como China no te pongas mal bueno vamos China vamos que estás bien no sé qué o qué pasó digo por qué y la respuesta fue genial porque ella dijo que yo tengo mucho miedo de morirme y que no está esa persona de la que estuve enamorada toda la vida que no me esté esperando del otro lado era poética era abierto era corazón abierto bueno hay algo de eso que las entrevistas tienen que evidentemente no necesariamente todas las entrevistas juegan hacia ese lugar relacionado con lo personal y lo afectivo pero que hay algo que se abre que uno tiene que saber que de alguna manera tiene que jugar cuando uno empieza a bailar con eso y las entrevistas evidentemente pueden ser más informativas pero por ejemplo si hay un investigador que va a hablar de una temática en particular tratar de entender por qué ese investigador decidió arrancar con ese proceso de investigación y no otro puede a veces ser una buena forma de encarar las primeras preguntas para que afloje otras temáticas que vamos a tratar y que no esté desconectado y que sea una charla aséptica al momento de hablar con nosotros en un programa de radio se entiende y un porqué de la lógica puede llegar a tener sentido a ver evidentemente como no va a dar para muchísimo más pero me parece que hay algunas cuestiones técnicas que pueden ser valiosas así como tips para todas y todos que nos sirvan para grabar algún material y que no sea un desastre podríamos ver algunas cuestiones y más adelante yo sé que vamos a armar otro encuentro para pensar en ayudarlos a cómo se digita qué se hace al momento de grabar todos al día de hoy como decíamos hace un rato y yo creo que lo tengo por algún lugar por aquí en cualquier celular de estos uno puede transmitir radio así como estamos transmitiendo video con un celular y las calidades no son muy extraordinariamente diferentes a veces con lo que se puede hacer con tecnología muy profesional los celulares tienen posiblemente de los mejores micrófonos del mercado de los micrófonos eso significa que sorprendentemente cuando uno graba con un celular está grabando con un micrófono excelente porque tiene una cosa que se llama cancelación de ruido ¿qué es cancelación de ruido? tienen dos micrófonos la gran mayoría de los celulares eso quiere decir con un micrófono toman la voz y con otro toman el ruido ambiente ¿para qué? para después a través de cuestiones técnicas el ruido ambiente lo cancelan lo bajan por completo y te dejan la voz solamente entonces eso permite generar grabaciones de mucha calidad entonces uno dice bueno ahora vamos a ver si quieren les doy algunos nombres de aplicaciones que se pueden utilizar para grabar la primera cosa y principal es cuando uno habla el micrófono es como si fuese una oreja entonces si uno el micrófono es como si fuese una oreja si uno se acerca o se aleja en realidad lo que está haciendo cuando yo estoy hablando estoy moviendo un montón de aire para algún lugar que genere una vibración acá adentro eso que quiere decir que si yo me alejo mucho del micrófono se va a escuchar espantosamente mal porque la vibración que hace mi voz no genera impactar para que esta oreja que está acá adentro se mueva por lo tanto la distancia para grabar en general ponen la mano así como el saludo surfer perdón que sea así de casero digo pero eso sería aproximadamente lo que funciona ¿por qué? muy cerca se genera el efecto de pepeo que es demasiado aire golpea sobre el micrófono y genera saturación y genera un golpeteo molesto lo otro y fundamental al momento de hablar y de grabar tanto sea como en celular es el entorno que uno elige para grabar la facilidad para grabar uno puede grabar en cualquier lugar digo es muy cómodo digo yo cada vez que hacía entrevistas en la calle es juntémonos en un bar bueno genial juntémonos en un bar que lindo hay un bar un mozo que hay pero los mozos que están ahí hacen una sinfonía de copas que chocan entre sí que se termina transformando en la musicalización de nuestra entrevista sino la otra es fuimos un bar hermoso que tiene una musiquita de fondo que nos musicalizó con Alejandro Sanz toda la entrevista por lo tanto hay que buscar el lugar más silencioso más factible para realizar una entrevista que después no nos complique el momento de procesar esa entrevista y lo otro y fundamental es si nosotros no le acercamos el micrófono a la persona se va a escuchar mal se va a escuchar con rebote y hay una cosa ahí que es cuando nosotros grabamos en un salón grande el efecto de rebote del sonido hace que cuantas veces más rebota el sonido la onda esa se pierde pero vieron el eco cuando uno abre una montaña grita y vuelve eso tiene que ver si la montaña está enfrente y yo grito fuerte el sonido va a golpear contra la montaña y va a volver y cuando vuelva yo voy a escuchar mi ola con un retraso relacionado con la distancia que hay entonces si ustedes graban en un castillo el sonido que van a tener es como si estuviesen en un castillo o en un gran salón tendrán que buscar lugares razonablemente pequeños y cómodos para que eso se pueda hacer digo esto porque algunos van a hacer la grabación en un estudio y otros darán las grabaciones en lugares públicos y a veces la verdad es muy cómodo hacer un estudio de radio en cualquier lugar resuelve costos y resuelve posibilidades después a los que estén aquí les pasaremos un documento con miles millones de aplicaciones los celulares de Samsung ya vienen con aplicaciones para grabar que son bonitas funcionan muy bien la realidad es que ahí hay variaciones relacionadas con la grabación que son cuestiones técnicas muy técnicas el sonido cuando se graba es como la fotografía la fotografía está conformada por píxeles si el sonido lo grabamos con menor calidad dice ay que bueno tuve un sonido que no pesa nada bueno que refiero un sonido que no pesa nada a un sonido que es como que le sacaste píxeles le sacaste calidad lo que haces es le cortas frecuencias el oído humano escucha una cantidad de frecuencias si vos le cortas algunas frecuencias claro el sonido va a pesar menos pero va a tener una dificultad fundamental que se va a escuchar peor por eso hay sonidos que parecen grabados en una lata y hay sonidos que se escuchan mejor cuál es el tema cuanto mejor grabemos el sonido de comienzo más chance hay de que después ese sonido lo podamos trabajar mejor si lo grabamos mal no hay posibilidad de mejorarlo si se escucha espantoso si se escucha los platos de fondo podemos sacar algunos pero va a ser una incomodidad una molestia y no va a servir para nada frente al tiempo y al horario yo plantearía escuchar una cosa que vamos a ver si se escucha bien que es hablamos bastante de entrevista a mi me dice que los contraejemplos son lo mejor del mundo porque son muy saludables para entender es como todo lo que no habría que hacer al momento de hacer una entrevista y estoy buscando y encontramos como una joya del desastre es como pero esto lo hicieron a propósito no esto salió en vivo por una radio española ya por los años 70 que decidieron convocar a un artista uruguayo de mucho renombre estamos hablando de Cita Rosa cuando lo convoca vamos a hacer una entrevista con Cita Rosa y ustedes dicen pero es posible que alguien cometa tantos errores uno atrás de otro bueno creas o no diría Jack Palance parece que ser que sí vamos a escucharlo yo no sé si va a escuchar muy bien porque es un sonido polémico la grabación pero tratemos de ver si podemos determinar cuáles son los grandes errores de esta maravillosa entrevista canto de nadie Cita Rosa con nosotros en el insular oracero ¿qué es la milonga? la milonga es el género folclórico vivo con excelencia en mi tierra al punto de que al menos en mi caso yo no compongo sino milongas diría muy a pesar de que por ahí también escribo alguna otra cosa pero en general todas mis canciones son milongas allá en el fondo de su alma Alfredo nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra muchos cantantes argentinos pero realmente ¿qué hacemos el favor argentino? ¿tú no eres argentino? no, no sin embargo todos pensamos que lo eres bueno es que no sé por qué has cometido todo este error deberías estar enterado me has pedido una entrevista deberías saber que yo no soy argentino no soy un cantante uruguayo bueno la milonga no es típicamente uruguayo querido no, claro la milonga es rioplatense pero o sea es típicamente argentina yo soy no, no nada de eso cuéntanos no, la milonga es un género como te digo folclórico y en mi país el género vivo por excelencia tal como te dije al comienzo se trata de un ritmo que recibe influencias afro y por cierto también proviene como una buena parte del folclore nuestro del folclore del sur de Andalucía del sur de España del sur de Andalucía pero comprende una vasta zona del cono sur la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental que son milongas de excelencia para el entendido además las milongas orientales se diferencian netamente de las milongas pampeanas son algo más la pampa es argentina la pampa es argentina y este disco ha sido grabado en argentina también si yo he grabado en argentina no es para que tú disfrutes un poco que te habías puesto un poco serio disfrutes un poco mi despiste si resulta que la pampa es argentina si resulta que la milonga es también argentina si resulta que el disco ha estado grabado en argentina si resulta que los primeros discos que hemos recibido tuyos nos vienen de la argentina tú me vas a disculpar mi error a pesar de mi falta de información claro claro no el caso es que yo he grabado en la argentina del año 62 por razones de orden técnico o sea que es mucho tiempo 62 años hasta el 76 son 14 años grabando en argentina claro claro pero ya te digo es este por razones de ese carácter ¿ves? porque en mi país hasta el año 64 no existían estudios apropiados como para hacer grabaciones de calidad que se pueden hacer sin embargo en la argentina desde hace mucho es por esto que yo grabo en buenos aires pero esto por razones como te digo de carácter técnico únicamente mis canciones son orientales y estas milongas que tú has escuchado son milongas de mi país en particular esta milonga es precisamente la que tú acabas de traer la gentileza de poner tanto de nadie constituye un elogio de la milonga como género ¿crees que describe un poco lo que es su técnica lo que es lo que trata de expresar? claro es un elogio de la milonga de la milonga como género como camino como forma de expresión como posibilidad de decir esto y todo lo otro y mucho más y bien a pesar de que hoy por hoy siendo tan nuestra como lo es tan amada como lo es los cantantes del presente la desechan como género porque la consideran antigua la consideran primitiva carente de posibilidades o tal vez porque ofrece menos posibilidades de espectaculares claro claro es muy intimista ¿qué es lo que tú prefieres cantar? yo canto milongas en general canto milongas ¿las compones tú como en este caso de canto de nadie o coges milongas de otros autores? he cantado milongas clásicas varias canto además temas de otros autores actuales y algunos no tan actuales pero en general claro canto cosas mías en el 70% de los casos te diré los temas son míos no en este disco este disco es algo así como un compendio de cosas cuando comentábamos los temas que podíamos escuchar de tu último longplay de este adagio en mi país tú decías que una canción muy bella era Tiarita Poca esta es una muy bonita canción el texto no es mío pertenece a Luis Pedro Bonadita un excelente amigo hombre del campo que tiene un tambo se dedica ¿qué es un tambo? ¿no lo quieres explicar? un tambo es un lugar donde se crían vacunos que dan la leche ¿verdad? vacas no sé cómo se diga acá vacas vacas lecheras él cría vacas lecheras de raza blando y tiene un pequeño una pequeña industria allí de lechería en el departamento de San José o sea que Bonadita es un hombre que canta fuera de un poco de la industria del espectáculo canta porque necesita expresar lo que siente no, él no canta es un gran lector es un hombre de pensamiento es un, yo diría casi un filósofo bien a pesar de ser un hombre del campo y por ahí escribe versos que deplora pero luego los propone a sus amigos en el caso de poemita que luego fue musicado y que ahora es un vals polqueado que se llama Tiarita Poca y que a mí me gusta mucho bueno se me han dado cuenta porque decíamos que era una catástrofe ¿no? digo claramente es el compendio de aparte de soberbia ¿no? soberbia se equivocan los datos le dice lo peor que le pueden decir a un uruguayo que es un argentino no conocía la música bueno no conocía lo que es un tambo casi no sabía la vaca digo estaba un poco perdido el hombre pero digo esto es para tratar de entender cómo uno puede arruinar es muy fácil arruinar un momento de la entrevista digo es muy fácil generar un espacio espantoso y enojoso con el otro entonces ahí la medida de cómo uno puede construir previamente para tratar de llegar en mejores condiciones y no como este entrevistador español que no le habrían salido las cosas muy bien digo es de ahí la importancia de esto que hablamos hace un ratito con respecto a la entrevista siendo 13-25 hay muchas más posibilidades para expandir para extender para poder hablar específicamente cuestiones técnicas de edición que me parece que va a ser muy favorable poder trabajarlas en otro momento en otro contexto y poder encontrarle una vuelta a eso tengan en cuenta que realmente en relación a los podcast y me parece que podemos cerrar un poco con eso que tiene que ver con que existe en el último tiempo un impacto muy grande de los materiales por internet los podcast como contenidos radiales subidos a internet han cambiado no solamente la posibilidad de llegada sino contenidos muy variados muy diferentes de fácil generación de recursos de fácil generación de esos contenidos y que hay un montón de páginas gratuitas al día de hoy para poder subir esos contenidos directamente desde el celular o sea hay una en particular llamada Spreaker que uno graba con la aplicación en el celular se sube directamente ahí y permite resolver la totalidad del producto radial en cuestión de muy pocos pasos y cambia mucho la factibilidad técnica de hacer una cosa así porque es tan fácil como poner el celular hacer la entrevista en el momento queda grabada uno puede cortar alguna de las cosas que no le gustó y se sube directamente a internet y la potencia que tiene automáticamente cuando está subiendo a internet de poder compartirlo en redes y generar un material entonces en ese sentido si a ustedes les parece digamos y sobre todo pensando en la lógica de grupo de trabajo pensando más en las particularidades de la gente que vino se puede como desarrollar más un próximo encuentro si les parece que esté más situado sobre las producciones concretas que fantasean o que realizan hacer para a partir de ahí poder profundizar algunas temáticas bien específicas que nos permitan como profundizar en el tema radio y como las nuevas herramientas digitales como se pueden usar algunas de estas herramientas digitales para resolver algunas de las cuestiones radiales preguntas consultas dudas ahora abrimos y respondemos si es que las hay y si no no las voy a surras y esas cosas en un minuto una regla de oro del trabajo de radio es que no hay que dejar nada por sentado digamos hemos visto como hay que preparar una entrevista y no pensar si no lo conozco no sé qué o sea desde preparar la entrevista hasta preparar obviamente el material de la mejor manera bueno si trabajamos con un celular bueno lo que tenga carga son cosas mínimas si trabajamos con un aparato externo un grabador lo que sea también realmente también se recomienda mientras uno toma el sonido poder captar lo que está grabando es una recomendación todos no lo pueden hacer y bueno si uno trabaja en un estudio de radio también hay que contemplar todo pero no dejar nada por sentado de que no lo hago de taquito o porque tengo experiencia porque soy piola sino que porque después igual nos vamos a equivocar alguna vez nos va a perder una grabación o algo pero bueno tenemos que limitarlo muchísimas gracias gracias por la atención gracias por estar gracias por venir digo está buenísimo estamos totalmente abiertos a sugerencias comentarios y lo que quieran y obviamente la intención es hacer posteriormente algo más específico relacionado con herramientas bien prácticas que puedan servir para inclusive con la gente que venga presencialmente poder grabar poder armar algo básico como para que yo considero que más allá de escuchar a alguien que pueda decir cosas más o menos interesantes el hacer en general es lo más transformador entonces si están con disponibilidad para eso me encantaría que la próxima podamos sentarnos frente a micrófonos y probar cómo funciona esto no para la gente que está en internet sino para la gente que está aquí y que podamos hacer así que ojalá que la próxima contemos con ustedes gracias por venir aplausos 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 aplausos